Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. ¿A qué compromiso debe de llegar el señor fiscal para evitar de alguna manera pensar especulativamente de que todo esto es parte de una entraña política a la cual él se habría prestado? Llega a estas conclusiones en este momento en que en realidad estamos en una campaña electoral. Pero pudo haber llegado a esta conclusión dos meses antes, tres meses antes, seis meses después. Don Guillermo Solván, que a uno no deja de darle lástima por la edad en que se encuentra. Un hombre de 86 años. Ah, pero porque tiene esa edad debe quedar impune. ¿Y por qué es suegro de uno de los hombres más ricos de este país? Aquí se están tocando grandes intereses. Esa familia de la que él es suegro no tiene ninguna responsabilidad en esto. Pero es el poder económico del país. Y sabemos que lo van a defender, por supuesto. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.